El pasado 24 de junio, el desplome parcial de la Torre Champlain Sur en Surfside movilizó a cientos de rescatistas y agentes de diversos cuerpos de seguridad estatales y federales para asistir ante una tragedia imborrable en la memoria de la nación y del mundo. Luego de más de tres semanas, los rescatistas ya no están en la escena del desastre porque los restos fueron recuperados casi por completo entre los escombros. Sin embargo, expertos en estructuras del Departamento de Bomberos de Miami-Dade permanecen en el lugar para estabilizar un área frágil del estacionamiento del inmueble. Ya nosotros hemos casi terminado este operativo, lo único que hemos estado asistiendo al Departamento de la Policía en cuanto al área del derrumbe. Hemos visto que se ha infiltrado mucha agua del mar y nosotros hemos estado asistiendo con bombas sumergibles para sacar esta agua y continuar trabajando en esa área del derrumbe. La portavoz del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez, dijo a La Voz de América que el objetivo de esta operación es garantizar que las piezas en riesgo no colapsen mientras se culmina la recuperación. Al parecer, debido al derrumbe, hay como ciertas fisuras en la pared de contención, la cual retiene el agua para que no entre en esa zona. Entonces, nosotros hemos estado trabajando para ver si podemos de alguna manera reparar esa pared de contención. Hasta la fecha, 97 personas han sido clasificadas como fallecidas en la tragedia. Aún hay 8 personas potencialmente desesperadas.